Hola mi familia crochetera, aquí estamos de nuevo dándoles varios vestidos en crochet que bien los pueden hacer un poquito de lana para darles un cambio total y ser abrigadores o bien pueden servirles como vestidos muy de cóctel, miren este que les presentamos está bellísimo, aquí está el gráfico, es filet porque ya saben hoy día se está usando mucho el filet aquí está la manera en que se trabaja, o sea hay unas partes que se trabajan en horizontal y otras en vertical y todo es para beneficio nuestro, así nos estiliza, miren que bellísimo está este vestido está realmente hermoso y tiene todo lo de hoy, hasta el color está precioso para la temporada pero miren este otro también en color verde, pero si está bellísimo, si lo checan bien, se detienen en el video ven como va, primero son simplemente abanicos, en segunda viene en línea recta y simplemente hace unos holancitos y ven como va entresaliendo, no hay necesidad de más patrón, de más gráfico, está realmente bien y va a ser hecho muy a su medida, muy a su gusto, muy chic, tal vez con unas mallas para alguien que así lo quiera traer o hacerlo un poco más largo, yo no sé, miren este otro, está precioso, es de granis, los granis hay una combinación en un granny grande y uno más pequeño, está precioso el vestido, tengo todos los gráficos, miren aquí está el gráfico grande para que ustedes lo vean, realmente está precioso el granny, muy fácil de realizar y también viene el otro pequeño para hacer ese juego, esa combinación que va haciéndolo muy bonito que se vea realmente diferente, si ustedes lo quieren cambiar, ponerles colores, en fin también lleva, la parte del cuello va completamente distinto, se va haciendo, se va trabajando esa parte superior para hacernos, no sé, otra línea en cuanto a eso, muy versátil el vestido pero miren este otro, está muy juvenil, está precioso el vestido, aquí viene ya con todo agregado como se vería el outlet, como les dicen, miren este otro, está muy bonito, es el mismo pero miren el cuello, como está trabajado, es muy simple, no hay ningún problema para hacerlo miren este, aquí viene el completo del vestido, ya una parte, la batita va hasta abajo del busto mucho más abajo, no hasta la cintura, superior de la cintura y de ahí va haciendo un espacio miren que bonito está, son como, son unos tulipanes, lo que nosotros hemos hecho unos tulipanes en crochet y pues por supuesto les traigo la puntada, la puntada es tanto del vestido, lo que va entre una y otra y también bien les estoy dando esa puntada de tulipanes u otra que también puede ir sintonizada en ese mismo vestido miren aquí está, todo está realmente cómodo para realizar, está muy bonito y podrían hacerlo y se vería precioso cualquier opción que ustedes tomen está fabulosa pero miren este otro, todos están mini faldas pero pueden ser más largos, en el crochet no hay medida, la medida siempre va a ser la nuestra muy bonito, este es el granny, el granny es muy facilito de lograr así se van uniendo una por una y se va a ver precioso ese vestido va a depender de sus hilos, les vuelvo a repetir, siempre va a depender de sus hilos aquí les dejo el gráfico hecho a mano para que ustedes se lo puedan ir trabajando como ustedes quieran como ustedes se acomoden, ya saben, este es la idea de este canal de que nosotros podamos hacer con todo lo que ya está hecho algo diferente, algo muy nuestro, algo que proponga muchísimas gracias por quedarse hasta el final denos like y suscríbase saludos sal Integration 12 12 13 13 14 13 14 14 15 15 15 15 16 16 Gracias por ver el video.